¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Ches, en este video vamos a dar todos los detalles y la información en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que es Nahuel Busto, jugador argentino que se está desempeñando en el fútbol europeo, pueda convertirse en refuerzo de River de cara a este mercado de pases. ¿Por qué vamos a hablar específicamente de este atacante? Porque se sabe que está bastante complicado la posibilidad de traer delanteros, sobre todo las primeras opciones que ha pedido Marcelo Gallardo para reforzar el plantel de cara a esta segunda mitad del 2022. El millonario necesita sí o sí un jugador ofensivo por la ida de Julián Álvarez y si bien es cierto que hay una gran cantidad de jugadores que se han mencionado como para reforzar el equipo, se sabe que los planes A, por decirlo de alguna manera, que tiene el director técnico de River, son bastante complicados de traer en cuestión de economía, porque la realidad es que River no podría abonar la cantidad de dinero que piden los clubes que poseen a estos equipos, es por eso que una de las opciones, quizás no más barata, pero con una posibilidad en cuanto a lo contractual más sencillo de traer, serían Nahuel Bustos. Vamos a contarles por qué en definitiva a Gallardo le gustaría tener Bustos en su plantilla y también cuáles son las condiciones y las circunstancias que deben darse para que finalmente pueda convertirse en refuerzo de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto actual en el cual se encuentra en futbolista y también cuáles serían las condiciones contractuales que podrían plantearse para que se dé una hipotética negociación. Tiene 23 años, cumplirá ahora 24 el 4 de julio, en un mes, y tiene una edad, si bien no medianamente acertada como para volver a la Argentina, porque cuando uno está en Europa y está teniendo un buen rendimiento, lo normal es que se quede un par de temporadas más en el fútbol europeo, pero teniendo en cuenta que River es un equipo muy grande, sobre todo en comparación en el club al cual está jugando hoy en día, puede ser que se le dé la chance de regresar acá al país. Se desempeña claramente como delantero y un punto muy positivo es que puede jugar por todo el frente de ataque, tanto por los costados como extremos, como segunda punta de entrada del centro atacante y también como referencia de área. Puede ser una opción si se terminan de caer definitivamente la posibilidad de que Valentín Castellanos, Miguel Ángel Borja y José Manuel López puedan convertirse en refuerzo de River. Estos tres futbolistas serían las primeras opciones que plantea Marcelo Gallardo como para reforzar el plantel. Se sabe ya que lo de Castellanos viene desde el mercado de pases anterior, pero es muy complicado, no solamente el caso del futbolista del New York City, sino también del jugador colombiano que juega en Junior y también del atacante que se desempeña en Lanús. Es por eso que el muñeco debería empezar a barajar otras opciones porque el mercado de pases se va cortando y las fechas para disputar sobre todo las fases finales de la Copa Libertadores están cada vez más cerca. Recordemos que River y Vélez se enfrentarán por el partido de ida el 29 de junio en el Estadio José Malfitani, mientras que la revancha al compromiso de vuelta será una semana más tarde, el 6 de julio, en el Antonio Espusio Liberti. Actualmente, Nahuel Bustos está jugando en el Girona de España, hoy por hoy equipo de la segunda división. En River hicieron un intento para traerlo cedido hace un año debido a que el atacante no estaba del todo cómodo. Sin embargo, debido a su situación contractual, fue bastante imposible poder hacer esto realidad. Desde el momento en el que estaba en Talleres, que fue el club en el cual debutó en primera división, Gallardo lo tiene muy bien visto y ha soñado con tener a Bustos en el plantel de River porque lo considera un delantero con todas las características y con todas las condiciones concretas como para ponerse la banda. Y es por eso que seguramente, si se dan ciertas circunstancias, lo más probable es que hagan un intento para incorporarlo ahora en este próximo receso. Más allá del deseo que tenga el muñeco y también del jugador de salir, porque si bien está disputando las fases finales del ascenso en España, la realidad es que cuando esto termine y vea que hay una propuesta formal y concreta de River, lo más seguro es que le pida a sus representantes que intenten por lo menos acercarlo un poco a la institución de Núñez a menos está claro que aparezca una propuesta más fuerte de algún otro equipo de Europa. En enero, por el único delantero por el cual había ido River formalmente, había sido por Valentín Castellano, pero ya sabemos que el New York City había puesto las condiciones económicas muy elevadas para que River pudiera traerlo. En este momento Bustos está viviendo su mejor momento de España, ha marcado goles en los últimos fines de semana y como dije está peleando por ascender a la primera división. Ayer de hecho está jugando el partido de vuelta por las semifinales de los playoff para ver si puede clasificar a la final y posteriormente ascender a la liga de la primera división española. Cuando estén viendo este vídeo seguramente ya sepan el resultado, si Bustos va o no a jugar la final o si lamentablemente se queda un año más en la segunda categoría del país europeo. A pesar de esto, cumplir este máximo objetivo o no hacerlo no influiría en su futuro, por lo menos en este mercado de pases. Buscaría un nuevo equipo a partir de la segunda mitad de este 2022. En total, con el Girona de España, ha disputado 41 partidos oficiales con 11 goles y 12 asistencias y sobre todo en este año se ha visto su mejor rendimiento y es por eso que, si la comisión directiva del millonario no logra cerrar a los planes A como dije antes, como para hacer refuerzos del millonario, seguramente tenga que recurrir a Bustos para ver si puede ser una incorporación. Vamos ahora a referirnos más específicamente a su situación contractual, que en enero le imposibilitaba totalmente ponerse la camiseta de River, mientras que ahora podría justamente todo lo contrario, facilitarle esta posibilidad. Tiene vínculo con el Girona de España hasta el 30 de junio de este 2022, finaliza en menos de un mes. Aunque hay que tener en cuenta que está cedido desde el grupo que maneja el fútbol del Manchester City, el conocido City Group, con el cual River ya ha mantenido negociaciones por otros futbolistas en otros casos. Esto no significa que cuando termine su préstamo en el Girona tenga que volver a Inglaterra, más precisamente a Manchester City, porque en un principio el City Group se lo había comprado a Talleres de Córdoba con la meta de que juegue en la Premier League. Sin embargo, esto no sucedió y cuando termine su contrato en el Girona, lo más seguro es que siga de sesión en sesión hasta que encuentre una institución que lo compre definitivamente. River, como ya sabemos, necesitará al menos dos o tres delanteros más. En primer lugar por la ida de Julián Álvarez y en segundo por los niveles de los otros atacantes del Millonario. Matías Suárez está atravesando lesiones continuadas que no le permiten volver con regularidad a su mejor nivel, mientras que el 2022 de Brian Romero no ha sido para nada bueno. Es por eso, y más allá del posible regreso de Lucas Beltrán, jugador que estaba cedido en Colón de Santa Fe, lo más seguro es que el más grande traiga sí o sí uno o dos delanteros más. Habrá que esperar a ver cómo se va manejando el mercado de pases que siempre trae sorpresas. Yendo a las negociaciones con Bustos, si se charlaba por él para traerlo en enero, había que romper en primer lugar el préstamo con el Girona y también había que comprarle el pase al grupo City. Es por eso que era prácticamente imposible, por una cuestión de su vínculo, que pudiera venir en el anterior receso. Más allá de que River lo fue a buscar con más ganas que ahora. Porque si bien es cierto que el principal objetivo, como Benco diciendo durante todo el video del muñeco, es Valentín Castellanos, la realidad es que se hicieron sondeos por Bustos en el anterior periodo de transferencias. Ahora hasta este momento no se ha hecho absolutamente nada, pero se ve un tanto complicado que River pueda traer a Castellanos, a Borja o a López. Y es por eso que tenemos que ir fijándonos cuáles fueron los planes B que Gallardo ha ido a buscar en los anteriores recesos, porque se sabe que el director técnico de River es de ir en los siguientes periodos de transferencias por futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores libros de pases. Y Nahuel Bustos aparece como una de las opciones quizás más potables porque finaliza su contrato. Ahora lo único que va a haber que hacer es negociar con el City Group para ver si lo pueden prestar a River por un año o un año y medio, con una opción de compra seguramente elevada, o que River pueda comprar un porcentaje de su pase. Como dije también anteriormente, el objetivo de ascender o no con el Girona no implicaría que Bustos continúe en el fútbol español, más allá de que seguramente quiera intentar jugar en la primera división de la Liga Española, no sería su principal objetivo quedarse hoy por hoy en su actual equipo. También hay que tener en cuenta que no es necesario traerlo sí o sí para los octavos de final, más allá de que ya sabemos que a Gallardo le gustaría tener a todo el plantel a disposición lo antes posible. Julián Álvarez estará disponible para enfrentar a Vélez, y es por eso que después, si es que River clasifica, para los cuartos de final se pueden realizar modificaciones en la lista de Buena Fe, y ahí es donde Nahuel Bustos podría ingresar. Veremos en definitiva qué sucede, pero en cuanto a lo contractual, lo que habría que esperar en este momento es que termine su participación con el Girona, la competencia oficial, y después de eso negociar con el City Group para ver cuáles serían las condiciones contractuales que le pondrían para venir a jugar a River. Obviamente siempre y cuando el futbolista tenga ganas de venir, ya que va a tener seguramente que ejercer algo de presión. Vamos ahora a repasar la trayectoria de Bustos y también a decir cuáles son sus cualidades y virtudes dentro del campo de juego porque hay una razón, por la cual Marcelo Gallardo lo quiere desde hace tiempo, y por la cual lo viene siguiendo desde que jugó en talleres de Córdoba. Bustos nació futbolísticamente en Argentino Peñarol, un equipo cordobés, y supo ser noticia al debutar con un gol en primera en un partido del Torneo del Interior, acá en nuestro país, con tan solo 14 años en el año 2013. Una temporada más tarde llegó a las divisiones inferiores de talleres de Córdoba. En el club cordobés comenzó, en las categorías menores, y fue parte del plantel campeón 2014 en la séptima de la Liga Cordobesa, siendo el goleador de dicha categoría con 12 anotaciones. En el último partido de la temporada 2015-2016 de la B Nacional frente a Chacarita, consigue debutar en la máxima categoría de talleres, e ingresó por Nazareno Solís en el minuto 43 del segundo tiempo. Un año más tarde, en el 2017, fue campeón del Torneo de la Reserva, siendo el goleador del equipo y uno de los anotadores del torneo. Ya en ese instante era seguido no solamente por los equipos más importantes acá de fútbol argentino, sino que bastantes emisarios de clubes de Europa ya lo seguían de cerca y ponían los ojos en él. En el 2018, jugando la Copa Libertadores Sub-20, debutó en el primer partido marcando tres goles, lo que le posibilitó la victoria al conjunto de Córdoba en su debut en aquel torneo ante Atlético Venezuela por 3-0. Ese año comenzó a ser titular en algunos partidos, consiguió el bicampeonato en la Reserva de Talleres y se consolidó en el primer equipo. El 7 de octubre del 2018 marcó su primer doblete en primera división en el 3-0 ante Belgrano por el clásico cordobés, siendo uno de esos un verdadero golazo, con una gran pegada desde afuera del área que es algo que lo destacó y lo sigue destacando como una de sus máximas virtudes como futbolista. Tras un fugaz préstamo en el Pachuca de México, donde solamente jugó ocho partidos y convirtió un gol, regresó a Talleres de Córdoba. En la siguiente temporada se consolidó como uno de los goleadores del campeonato en la primera mitad del torneo. Durante ese tiempo también fue anunciada su convocatoria en dos oportunidades para jugar con la selección argentina sub-23. En el receso, de verano, sonó como un posible traspaso al fútbol de España y también hubo equipos interesados, tanto de Alemania, Portugal, Brasil y México. E inclusive se habló de que River y Boca preguntaron por él, pero su cláusula de rescisión, la que le había puesto Talleres de Córdoba de 18 millones de euros, lo mantuvo alejado de todas esas posibilidades. Disputó el Preolímpico Sudamericano y marcó un gol en aquel torneo. La selección obtuvo el título clasificando así a los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque no pudo disputar ese campeonato por la medalla, debido a que, recordemos que los Juegos Olímpicos no se jugaron en el año 2020, sino que se pasaron a mediados del 2021 a causa de la pandemia por coronavirus. En la temporada 2019-2020, con Talleres disputó 21 encuentros, marcando 10 goles y dando 4 asistencias, obteniendo casi un tanto marcado cada dos partidos disputados. El 5 de octubre del 2020, justo antes de que volviera acá el fútbol en Argentina, luego del parate por la pandemia, firmó su contrato por el Girona de la 2ª División de España, aunque en ese momento lo hizo en condición de cedido, porque el City Group es quien había comprado su pase, y finalmente lo cedió a uno de los equipos el cual maneja, porque el Girona es un club el cual pertenece a los dirigentes que manejan el Grupo City, que manejan además otras importantes instituciones alrededor del mundo. Es por todo esto que ahora, una vez que se acabe, su sesión a fines de este mes, tendrá que definir su futuro, y River aparece como una opción potable. Gallardo lo quiere por ser un centro delantero muy polifuncional, que puede jugar por los costados, que tiene mucha potencia, un muy buen promedio de gol, y que también tiene bastante valor económico a futuro. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a gustos, claramente en el último tiempo, más allá de las noticias que uno puede leer, de que ha tenido un buen rendimiento, sobre todo en estos últimos meses, no lo he seguido muy de cerca como para saber exactamente si hoy por hoy tiene un nivel lo suficientemente bueno como para ponerse la camiseta de arriba y rendir. Distinto es los casos, claramente de los futbolistas a los cuales Gallardo va a buscar en primera opción, porque tanto Castellano, Borja como López, están teniendo un buen rendimiento en cuanto a goles sobre todo, y uno cree que están capacitados por lo menos para ponerse la banda en primera instancia y rendir en alguna que otra fase de Copa Libertadores. En el caso de Bustos, no sabemos si sería ese futbolista de total jerarquía que podría ponerse la banda y rendir en un primer instante. A lo mejor necesita un periodo de adaptación, y está claro que hoy el refuerzo que tiene que venir para reemplazar a Julián Álvarez tiene que ser un jugador que si bien nunca va a reemplazar totalmente Álvarez, porque a mi entender es ir no emplazable, tiene que ponerse la camiseta de River y rendir lo más rápido posible, porque lo vamos a necesitar para disputar las fases finales de la Copa Libertadores, y es por eso que debe no solamente llegar lo antes posible, sino que debe ser un futbolista relevante y de total jerarquía. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.